Nosotros venimos trabajando en un espacio que se llama Barrio Adentro, en las 400 viviendas, y bueno, sería destinado a ese barrio y a otro barrio que también tenemos en contacto, que es Santa Rita. Así que bueno, estamos hasta el 7, vamos a estar recibiendo donaciones acá en la Universidad y en la Plaza Roca, pero también nos pueden contactar por teléfono y tenemos puntos de recibir las donaciones. Así que bueno, esperamos la situación en los barrios, la verdad que es difícil, sobre todo lo vemos en los chicos que participan en nuestras actividades, entonces bueno, es una instancia como para colaborar con aquello que no usamos y que le hace mucha falta a muchas familias. ¿Y hasta el momento cómo es la respuesta de la comunidad universitaria frente a esta propuesta? Y la verdad que muy bien, hemos estado ya haciendo varias colectas, pero la verdad que la gente está participando, hay mucho interés, a veces es difícil que, bueno, que justo coincidan con que la puedan traer acá por el tema de que ya se acabó la cursada, pero bueno, hay mucho interés y la gente nos está escribiendo, así que bueno, eso, vemos que la verdad que hay mucha solidaridad, así que esperamos que sea así.